Segundo mes consecutivo de incremento en el número de parados. Noviembre deja datos negativos en la provincia de Palencia con un 1,11% más desempleados. Algo que contrasta con la falta de trabajadores en algunos sectores que ven como el relevo generacional se complica cada vez más. Y junto a la burocracia impide la implantación de nuevos autónomos en Palencia. Hace falta soldadores, hace falta fontaneros, lo están demandando las empresas y prácticamente casi todos los que están en FP salen con una tasa de colocación de un 96-97%. De hecho muchas tiendas han cerrado no porque no les fuera bien sino porque no han tenido relevo y se han jubilado y han tenido que cerrar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y hoy viernes 2 de diciembre se han aprobado los presupuestos de la Diputación para 2023. Más de 88.400.000 euros es el presupuesto que manejará la institución de cara al año que viene. Se ha aprobado esta mañana pero desde el Partido Popular no han contado con ningún apoyo. La oposición no ha encontrado, aseguran, medidas de impulso para la provincia ni ideas para atraer población. La presidenta ha aprovechado estos últimos presupuestos de la legislatura para agradecer el trabajo a políticos y a personal. Son imágenes de la concentración que ha tenido lugar esta mañana para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Reivindican mejoras en la inclusión y en la accesibilidad pero ponen el foco en dos realidades muy concretas. Las dificultades para realizar su trabajo una vez que acceden al mercado laboral y los problemas con los que se encuentran con las atenciones sanitarias telefónicas. Arte Palencia regresa en su segunda edición con 63 obras de artistas palentinos y con diferentes actividades durante estas navidades. El objetivo es crear un espacio de cultura común con el que poder compartir y divulgar las artes plásticas en la ciudad de Palencia. La pintura, la fotografía, la música o la cerámica, entre otros, serán los protagonistas de la muestra. En el capítulo deportivo hablaremos de baloncesto porque el Zander Palencia vuelve a casa. En apenas una hora se enfrentará al Albacete y quien también vuelve a casa es el Palencia Cristo Atlético que se verá la cara ante uno de los favoritos, el Compostela. La tendencia se rompió el pasado mes después de ocho consecutivos de bajadas y los datos vuelven a ser negativos. El paro creció en octubre y vuelve a hacerlo ahora en noviembre. En concreto un 1,11% o lo que es lo mismo, 83 nuevos inscritos en las listas del EZIL. Se supera de nuevo los 7.500 parados. Es el gráfico de la tendencia del paro en este 2022. Un gráfico que desde marzo mostraba una inercia de descenso que se rompió en octubre y que se consolida en noviembre. Estos son los datos. Durante el pasado mes el paro subió en Palencia. Lo hizo en un 1,11%, lo que supone 83 inscritos más en las listas del EZIL. Pese a todo es el cuarto mejor resultado porcentual de la comunidad. Y esta subida se sitúa por debajo de la media de Castilla y León, aunque por encima de la nacional, donde el paro baja. Una de cal y otra de arena. Palencia es la primera provincia de la comunidad que más reduce su listado de parados en un año. Lo ha hecho en un 9,66%, 809 palentinos menos sin empleo en los últimos 12 meses. La brecha de género sigue siendo un problema. Hay 4.506 mujeres paradas frente a 3.062 hombres. Con respecto al desempleo por sectores, hay realidades que se repiten mes a mes sin variar en exceso. De los 7.568 parados, 5.361 pertenecen al sector servicios. Le siguen, pero muy de lejos, la industria, la agricultura y la construcción. En lo que respecta a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el pasado mes bajaron en 31 personas, un descenso del 0,05% hasta los 64.069 afiliados. En este caso también es mejor el dato interanual. Las altas crecieron en un 0,9% en los últimos 12 meses. Año complicado para los autónomos en Palencia. Castilla y León ha perdido en 1950 y aquí en Palencia a nivel porcentual perdemos los que más, un 1,7%. Pero sin embargo faltan trabajadores. Hace falta soldadores, hace falta funcionarios, lo están demandando las empresas y prácticamente casi todos los que están en FP salen con una tasa de colocación de un 96-97%. No son los únicos sectores en los que la demanda supera la oferta. En la calle lo ven. Pues yo creo que el comercio está cerrando muchísimo comercio. Y entre los obstáculos que se encuentra el pequeño comercio hay dos principales. Hay mucha burocracia, ¿me entiendes? Ellos van a buscar, quieren emprender, quieren hacer cosas y tardan muchísimo. No tenemos relevo generacional. Precisamente el empleo entre los más jóvenes preocupa. Pues entre los jóvenes, hija, están fatal. Aunque continuar con negocios ya consolidados no está entre sus planes. De hecho muchas tiendas han cerrado no porque no les fuera bien, sino porque no han tenido relevo y se han jubilado y han tenido que cerrar. Son pocos, pero existen. Los nuevos empresarios, los emprendedores como ellas. Que haya cosas nuevas, sobre todo aquí hay cosas que no hay en otras ópticas. Entonces, bueno, a ver si reactivamos un poco también el comercio en Palencia. Un movimiento que esperan revertir para que las cifras de emprendedores sean superiores a las bajas. Y hoy se han aprobado los presupuestos de la Diputación Provincial para 2023. Una propuesta de presupuesto superior a los 88.100.000 euros. Es la que presentaba hace aproximadamente un mes el equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación. Esa cifra que plasmaba el borrador crecía tras las propuestas de los grupos de la oposición. Se admitieron 28 enmiendas que han sumado más de 150.000 euros a la cifra global. De esta manera el presupuesto supera los 88.400.000 euros. Un documento que ha salido adelante únicamente con el voto a favor del PP, del equipo de gobierno. No han tenido respaldo de la oposición porque aseguran los tres grupos que es un presupuesto que no aporta soluciones a los problemas de la provincia. Y es que dicen más de lo mismo. El equipo de gobierno ha destacado su carácter inversor de igualdad de oportunidades y de lucha contra la despoblación. En una detallada explicación sobre el documento presupuestario, la diputada de Hacienda destacaba que ponía a los habitantes en primer plano, pero también... La igualdad de oportunidades y la cohesión del territorio, tan necesarias para afrontar el reto demográfico. Y hacía distintas alusiones al incremento del presupuesto, lo que aseguraba de la mano, entre otras cosas, de una subida en la inversión. El 64% del aumento del presupuesto total, que sube 7,8 millones, se concentre en los capítulos de inversión. Pero no han calado esas bondades del presupuesto en ningún grupo de la oposición. Una vez más estamos aquí en el día de la marmota presupuestaria. Se destinan a resolver problemas y carencias actuales, pero no miran al mayor problema de nuestra provincia, la despoblación. Solo tienen que tener preocupación por gastar bien, y no lo hacen. Pueblos donde se va la gente y los pocos que quieren venir no tienen vivienda donde ir, porque tampoco la hay... ¿Cuántos años llevan ustedes gobernando aquí? O sea, es que esto no ha pasado en el último año. Frente a un crecimiento del 21,5% del presupuesto, nos encontramos con que las inversiones reales solo crecen un 4%. Esto es mala gestión. A pesar de la defensa del PP... La diputación se gasta la mitad del presupuesto en prestar servicios a los ciudadanos. Les recuerdo, medidas de adaptación al reto demográfico, cohesión territorial, igualdad de oportunidades. PSOE y Grupo Mixto han votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido. Aún así, la mayoría que tiene el PP en la institución provincial ha permitido sacar el documento adelante. Los últimos de la legislatura, por lo que la presidenta ha hecho una intervención con tintas de despedida de estos cuatro años. Fundamentalmente por los dos años de pandemia, quiero agradecer la disposición y el compromiso de todos los grupos políticos. Por otro lado, han aprobado la modificación del acuerdo marco de los servicios sociales con la Junta para adecuar algunos precios y actuaciones. Es el material incautado. Varios portátiles, memorias, discos duros y de OCDs. La Policía Nacional ha detenido a su propietario en la capital palentina. Supuestamente almacenaba y distribuía pornografía infantil. Se le acusa de un delito de explotación sexual y corrupción de menores. Ya había sido detenido con anterioridad por hechos similares. Aún no está confirmado, pero ha trascendido que quizás el lunes pase por Consejo de Ministros la elección de la sede de la Agencia Espacial Española. Ya saben que Palencia presentó candidatura. Diputación y Ayuntamiento ofrecieron como ubicación el Colegio de Huérfanos Ferroviarios. Una candidatura que para muchos fue precipitada, poco trabajada y sobre la que incluso sobrevolaron acusaciones de plagio. Algunas informaciones dicen que la decisión ya estaría tomada y que sería Sevilla la ciudad elegida. Un varapalo para Palencia, pero también para León y Cebreros en Ávila. Las otras dos candidaturas de Castilla y León al proyecto. Y desde el Partido Socialista piden al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Capital que pidan ayudas estatales para las obras de mejora en la balastera. Aseguran los socialistas que hay una partida nacional en base a los fondos de resiliencia con la que poder modernizar las instalaciones en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad. Desde el PSOE lo ven como una oportunidad de corregir algunas deficiencias que hacen que entre agua en la instalación. Sale adelante en el Congreso de los Diputados la moción del Partido Popular en la que pedía que el gobierno restituya el 100% de los servicios ferroviarios que fueron suspendidos tras la declaración del estado de alarma. También piden la mejora de los servicios ferroviarios a través de distintas medidas como el cumplimiento del Plan de Empleo de Renfe, lo que permitiría recuperar la plantilla de maquinistas. Ese personal, señalan los populares, es actualmente insuficiente ya que no se están reemplazando las jubilaciones. Hoy en el Día de Puertas Abiertas el Congreso de los Diputados ha tenido unos visitantes muy especiales. Son vecinos de Brañosera y de la Montaña Palentina, más de 150. Han querido celebrar allí el inicio del 1.200 aniversario de su fuero, el primer ayuntamiento de España. El acto ha estado dirigido por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Sin aquella carta foral, como primer documento que recoge por escrito unas normas de convivencia, unos derechos y unas obligaciones de un grupo de montañeses, tampoco se hubiera llegado a la actual carta magna. Nos remontamos, por tanto, a los orígenes medievales de las constituciones actuales que hoy ocupan el vértice del ordenamiento jurídico en las democracias contemporáneas. Y hoy en Palencia se ha conmemorado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En la Plaza Mayor de la ciudad se ha exigido esfuerzos por la inclusión y por la accesibilidad. Accesibilidad al mercado laboral con garantía y a la sanidad presencial. Es uno de los pocos métodos que las personas sordas pueden utilizar para escuchar música. Las vibraciones que los sonidos producen en un globo pegado al pecho les ayudan a entender lo que no son capaces de oír. Hoy las personas con capacidades diversas que no discapacidades exigen presencia, que se avance en materia de inclusión y que la accesibilidad universal llegue también al ámbito laboral. Se nos abre una contratación, pero resulta que después no nos dan las condiciones adecuadas a nuestra discapacidad. Entonces queremos que eso se contemple, que sí, los empresarios tienen una gratificación por nuestras contrataciones. Pues por favor, que se pongan en nuestro lugar, que cuando nos contraten nos den las ayudas técnicas que necesitamos para realizar ese trabajo. La sanidad está también en el punto de mira de este colectivo, un sistema sanitario que debe apostar sí o sí por la presencialidad. No podemos obtener una cita por teléfono, no podemos dejar que un médico nos atienda con cuatro preguntas. Necesitamos que nos vean, que nos palpen, que nos pregunten, que nos miren a los ojos, que haya neurólogos en Palencia que no hay. Son las principales reivindicaciones de un manifiesto que se ha leído en la Plaza Mayor de la ciudad. Más ayudas, más empatía y menos burocracia figuran entre sus exigencias para que Palencia sea mejor, pero mejor para todos. Arte Palencia vuelve a apostar por la divulgación de la cultura estas Navidades con un aumento de obras en la muestra. Hasta 63 piezas de 54 artistas palentinos podrán disfrutarse en este espacio con el que pretenden ir más allá y no quedarse en una simple exposición. Quieren crear un espacio en el que la cultura desde diferentes ámbitos se funda y cree sinergias para acercarlas al máximo a los palentinos. Una apuesta de la asociación Tieldón que ha organizado diferentes actividades en este periodo. A John Feligan que nos va a tocar el chelo, tenemos a Luciano Zeinos que nos va a delitar con una muestra de decoración de cerámica, tenemos a una masterclass que nos va a dar Antonio Guzmán Capell. Una asociación en solo dos años ya se ha convertido en parte imprescindible de la vida social y cultural de la ciudad de Palencia. Una plataforma de creatividad, de calidad y de cultura que van a atender sin duda la complicidad y el apoyo de la ciudad de Palencia. Y en unos minutos a las ocho y media de la tarde comienza la edición número 34 de una de las citas más importantes de la provincia a nivel cultural, el Aguilar Film Festival. El acto de inauguración tendrá lugar en el espacio cultural Cine Amor de la Villa Galletera. En esa gala se hará entrega del Águila de Oro Especial 2022 al cineasta y pintor Ramón Margareto que llegó a ser director del festival. Tendrá lugar también la proyección de cuatro de los 14 cortometrajes incluidos en la sección Castilla y Leo. Tendrá lugar también la proyección de cuatro de los 14 cortometrajes en la pasada del Cine Amor. Bueno pues así es y la verdad es que... Empezamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto. En menos de una hora el pabellón acoge el encuentro entre el Zander y el Albacete, equipo que viene de caer en casa frente al Cáceres. Zander Palencia quiere prolongar la racha positiva en su encuentro de hoy ante el Albacete. Equipo recién ascendido a la categoría. Partido que se jugará a las nueve de la noche de hoy en el pabellón. Los albaceteños, que vienen de perder en casa ante el Cáceres, han ganado dos partidos en esta liga, ambos en su terreno de juego. Se presenta en Palencia con una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Los morados afrontan este partido con humildad sabiendo que cualquier rival, por inferior que sea, puede dar un susto. Como el pasado sábado en Torrelavega, hasta que los morados se pusieron las pilas. Grupo y mapa filipenses, tras su cuarta victoria de la temporada, lo que le ha llevado a ocupar la zona media de la tabla, recibe en ese mismo escenario, pero mañana a las siete al destacado líder, al Cocinas.com. Con mucho que ganar y poco que perder. Y el Palencia-Cristo Atlético recibe al tercero en la tabla, al Compostela. Este domingo a las cinco de la tarde en la balastera. Un equipo fuerte que viene de ganar por 4-0 al Real Avilés. No es el único encuentro futbolístico de los equipos palentinos. Lo vemos. Este domingo a las cinco de la tarde visita la balastera uno de los equipos con más historia de esta categoría, que durante años jugó en primera división, el Compostela. Los gallegos vienen en un estado de forma magnífico, evidenciando que es uno de los candidatos no solo al playoff, sino al ascenso. Los morados, en los que ya están en condiciones Duque y Rafa, buscan el triunfo que se les resiste en la balastera. En tercera división, duelos ante rivales de su liga, la de permanencia, para los equipos palentinos. El Becerril viaja mañana a Segovia para medirse al Unami, con el que ascendió la pasada temporada. El Palencia recibe el domingo a las cuatro de la tarde en el Ótero al Benvibre. Media liga, y eso que no se ha llegado a la primera vuelta, se juega el Club Internacional el domingo ante el Diocesano, rival por la salvación. Partido que se jugará de nuevo en los campos de la amistad. En regional, el Villamuriel se mide al Hermeño en la tarde de mañana y el Unión Popular Palencia al Turégano, en la del domingo, mientras que el filial del Palencia, Cristo Atlético, viaja a la granja. Abrimos ahora capítulo polideportivo con el resto de disciplinas. Cambio de horario del Deporzil Guardofútbol Sala, que recibe a las cinco menos cuarto de la tarde al recién ascendido Unionistas, que está haciendo una muy buena temporada. No faltará la afición a la bombonevera, como tampoco falló en Lugo, pese a la pequeña inocentada adelantada de su ausencia en el partido ante el líder. La explicación a este cambio de horario del Deporzil es que a las ocho de la tarde, en ese mismo escenario, juega el Quesos Cerrato Fuentes Carrionas de la División de Honor Plata ante el Rocasa Gran Canaria. Los chicos del Pizzería La Nuna de la Primera División Masculina también juegan en casa, a las siete de la tarde de mañana, en el Mariano Aro ante la Universidad de León. Vuelve a jugar el Colina Clinic en la Liga Regional de Rugby, viajando al terreno de juego del actual líder, con el que se jugará el título, el León Rugby Club. El Palencia 2024 vuelve a jugar en casa, en este caso, recibiendo al Alcorcón a las cinco y media de la tarde en el campo de la juventud. El frío será el protagonista del fin de semana mínimas, muy por debajo de los cero grados. Vamos a verlo. Nos asomamos al fin de semana, pero desde luego las temperaturas no nos invitan a salir de casa, no ser que sea muy abrigados. Las mínimas en la zona norte oscilarán entre los menos cuatro y los menos seis. A esto se le añade el cielo cubierto durante toda la jornada y las precipitaciones podrían llegar en forma de lluvia o en forma de nieve, incluso en algunos puntos y las máximas tampoco serán muy agradables, pudiéndose quedar en la mayor parte de las localidades de la montaña palentina en torno a los cuatro grados. Mismo panorama que encontramos en la comarca de la Vega de Saldaña y mismo panorama que encontramos en localidades como Sorno, Lantadilla o Población de Campos. Temperaturas que oscilarán entre los menos cuatro y los cinco grados, cielos cubiertos durante toda la jornada y posibilidad de precipitaciones. En Paredes, en Villarramiel o incluso en Grijota, las temperaturas también podrían bajar hasta esos menos cuatro y quedarse únicamente en unos cinco de máxima. Apenas verán el sol en toda la comarca del Campos y apenas verán el sol en toda la comarca de Cerrato. Cielo cubierto durante toda la jornada que podría dejar fuertes precipitaciones, temperaturas que oscilarán entre los menos cuatro de mínima y los seis de máxima como mucho. Y en la ciudad que nos encontramos, pues más de lo mismo cielo cubierto que podría dejar precipitaciones a lo largo de la tarde y temperaturas que oscilarán entre los seis y los menos cuatro. Y de cara a los próximos días y al inicio de la próxima semana vemos cómo sube poco a poco la temperatura mínima, pero continúan con nosotros los chubascos fuertes. Abierto el plazo para que entidades y familias puedan presentarse al concurso de Belénes de la Diputación. Hasta el 15 de diciembre podrán apuntarse y optar a los 2.000 euros en premios. Se conceden el de Mejor Belén Nobel, premio especial, premio a la originalidad y el Antonio Lafuente. Y Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural valentino. Con estos planes nos despedimos. Volvemos mañana con más información en el resumen a partir de las 2 de la tarde. Disfruten el fin de semana y cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!